¡Gracias! Si te preguntan quién somos, dile que somos el son Dile que somos la rumba, el mambo, el chachacha y el danzón Que emanamos de la tradición, que somos pura raíz Y una síncopa del alma es la que te traigo aquí Soy la guajira, la guaracha y el filón, yo soy el Mozambique Ay mami baila, ay mami goza, que lo que te traigo es Lo que te va a poner la trinta sabrosa Dile que somos la herencia de Matamorocuni, de Alcenio de la Sonora Del Beni de Chapotí, si te preguntan en fin Dile que vamos a llenar la plaza, dile que somos lo que es mamá Dile que somos lo que pasa Somos la herencia sonera Somos la herencia sonera Mambo, 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 mambo Si como pistola, pa' que suene bien Pa' que tú veas que lo que te traigo es Lo que suena en la calle, lo que saca la gente de la ley La síncopa elegante que mueve tu adrenalina Como ves Ya llegamos, ya estamos aquí Y vamos a llenar la plaza Somos el puerto cardinal Donde todos tienen que mirar Somos la clave, somos la llave, somos la rima Y en la síncopa ponemos la medida Pero mira, mira, ya llegamos, ya estamos aquí Dispuestos para empezar En la rumba no son todos los que son Tampoco los que van, mamá Ya llegamos, ya estamos aquí Faltan más Y vamos a llenar la plaza Somos el puerto cardinal Donde todos tienen que mirar Somos la clave, somos la llave, somos la rima Y en la síncopa ponemos la medida Mi sollo adorado fue Cantar un son sabrosito Y defender la herencia sonera que dejó Venimos, ya estamos aquí Sí, que sí, que sí, que sí Y vamos a llenar la plaza Somos el puerto cardinal Donde todos tienen que mirar Somos la clave, somos la llave, somos la rima Y en la síncopa ponemos la medida Mi respeto a los soneros Somos la clave Que en el mundo están sonando Somos la llave A esos que tocan la guaracha y el son Y aquellos que gozan el mambo Somos la rima Pa' que tú veas que la bomba que te traigo Tiene el sentimiento y tiene lo que es Porque lo que te traigo es ¡Azúcar! ¡Cedia!